Hola, mi nombre es Luis Somoano y esto es Detrás del Volante. Ahora, un especialista en servicios. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Antonio Marinelli, soy Service Advisor del Departamento de Servicios de Donald Lincoln. Estamos aquí siempre para atenderlo con la mejor disposición. Somos un departamento de servicio enfocado a la total satisfacción del cliente. Tenemos muchos servicios, no solamente para Lincoln, pero nunca atendemos a otras marcas. Entre el más destacado que tenemos en este momento para los vehículos Lincoln es el Pick Up and Delivery. Y no olvides de visitar nuestro departamento. Tenemos muchas ofertas, buenos productos y cuando llegues acá no dudes en llamarme y preguntar por Tony, como me conocen todos dentro del Dino. Siempre será un placer atenderte. Bueno, quería también hablar un poquitico sobre el Black Label porque muchas veces oímos las palabras Black Label y pensamos en un whisky, no es un whisky. Es que usted puede customizar su automóvil con materiales diferentes, con colores diferentes, con terminación diferente y resulta que usted está montado en un Lincoln, pero único y hecho para usted.